Muy bien, seguimos con emprendedores obviamente también en nuestro programa y qué bonito es tener una gran emprendedora colombiana exitosísima y sé que a ustedes las mujeres y a nosotros los hombres de manera obligatoria siempre lo que tenga que ver con salud, con nutrición, con buen comportamiento sobre todo a nivel corporal es magnífico. Hace unos días Monique tuve la oportunidad contigo de estar aquí con esta maravillosa bogotana que sacó este libro, que es uno de los más vendidos a través del sistema virtual. Buenísimo, yo lo tengo. Exactamente, y que ya en Colombia afortunadamente tienen este manual importante para que tengamos obviamente presente todo su tutorial o consejos. Pues hoy está, como es costumbre, con el cariño de siempre, Ingrid Mascher que está en las calles con un... Bienvenida. Hermosa. ¿Cómo estás Ingrid? Bienvenida a tu programa. Ay, estoy contentísima, pues muy bendecida, muy contenta de estar en Colombia sobre todo porque yo soy bogotana. Sí, cachaca. Y yo amo mi país y a veces tú sabes estar en los Estados Unidos y tener un marido gringo que es colombiano. Me hace falta la tierrita. Me hace falta la tierrita. Ingrid, ¿cómo te sientes que todo el mundo diga y sienta que eres la mujer más influyente en temas de nutrición, de deportes? Que seas una colombiana. Realmente, Moni, un honor. Para mí fue una sorpresa espectacular porque yo he trabajado a través de todos estos años la misión que Dios me dio, ¿no? de llevar ese mensaje de salud, de nutrición, de poder impactar a las mujeres. Claro. Y digo a las mujeres, no te me pongas celoso, cariño. No, en absoluto no. Pero digo a las mujeres porque las mujeres somos el centro de la familia. Por supuesto. Somos las que pasamos la cultura, somos las que tenemos el poder de la olla, pues, en la cocina. Entonces, para mí, un honor poder representar a los colombianos porque se habla tanto de que si los colombianos, que si en el pasado, que la droga, que todo esto, pero hoy en día los colombianos estamos diciendo presente en todos los campos. Cambiado la imagen totalmente. En el deporte, mira, la señorita Colombia. Que ya es Miss Universo. Que ya somos Miss Universo. Yo dije, el día que ella ganó, dije, uy, ahora sí que nos metimos en problemas las colombianas. ¿Por qué? Porque ahora sí que tenemos que estar rejiendo. No, nos empiezan a comparar. Todas estamos representando a la mujer más hermosa del mundo, gracias a Dios. Ingrid, vamos a entrar en materia con esto que obviamente es protagonista en el día de hoy junto a ti, que es el libro Al rescate de tu nuevo yo. Aquí titulas, consejos de motivación y nutrición para un cambio de vida saludable. Eso lo dice el título. Sí. Bien comprometedor, ¿no? Porque es un tema dual. Es que es bien importante, primero, que antes de sacarnos toda la comida, antes de ponernos las tenis, antes de ponernos en estos sacrificios absurdos, es importante que nos enamoremos primero de la persona más importante de este mundo, que somos nosotros mismos. Y por eso es que el libro dice consejos de motivación primero, porque tenemos que enseñarle a la gente a enamorarse de ellos mismos. Porque si no nos amamos, no hay compromiso. Y si no hay compromiso, no hay nada y no nos enfocamos. Empezar por valorarnos. Podemos hacer mil dietas, terminar la dieta, perder unas libritas, y al otro día decir, me lo merezco, me voy a comer una arepita. Me voy a comer la arepita que está ahí. ¿Pero por qué? Me voy a comer un poquetito. Uy, el indirectazo llegó, pero como un hicimo. Ahí está la arepita esperando por mí. No, pero es que cuando ya te cambias el chi, como dicen muchos aquí, ya pues aunque te comas una arepita un día, ya tú sabes que después sigues comiendo el día normalmente, que te comes tus fruticas, tus vegetales, que tomas tu agua, y que nada va a pasar. Sí. Pero cuando no lo tienes cambiado, entonces dices, bueno, mañana comienzo, y mañana, mañana, mañana nunca llega. Y lo más importante de este libro es que hablas desde tu experiencia de vida. Fuiste una mujer que subió bastante de peso al irte a vivir a Estados Unidos, su esposo gringo, y que fue difícil algo de bajar de peso. Ya no sabías contar una oportunidad de toda esta historia, y eso es lo que quieres plasmar y compartir con todas las personas que te siguen. Quiero que todas las señoras que nos están viendo en casa, que todos los caballeros que piensan que bajar de peso es una misión imposible, pues quiero decirles que el día que dejen de concentrarse en bajar de peso y se concentren en recuperar su salud, en transformar su interior, entonces las libras se irán y las saldrán. Por añadidura, como dicen. Exactamente. ¿Sabe qué me gusta mucho del libro, Ingrid? Que es un libro digerible, es un libro, digamos, que tiene su dieta particular. ¿Por qué razón? Porque no es muy extenso, sino es condundente. Me acabé de encontrar con una página así casual. ¿Qué dice? Mira el truco. Cepilla tus dientes cuando tengas ganas de comer dulces. Entonces, la sensación de limpieza en tu boca te impedirá el anhelo por azúcar. Mientras estás en el baño, haciendo gargaritas a distancia, mira la foto que pusiste cuando eras flaco o flaca. Entre el aliento fresco y la foto, tu ansiedad por azúcar, chaulín, se va. Desaparece, ¿verdad? Pues aquí lo dice en el libro. Sí, y es que hay que contarle a la gente que nos está viendo que un momento de ansiedad solamente dura 60 segundos. ¿60? 60 segundos, o si logras pasar. ¿Pero debajo del agua o normal? No, pero venga le cuento. Con un almohada en la cabeza. Existen dos tipos de ansiedad. A ver. Existe la ansiedad química y existe la ansiedad emocional. La mayoría de nosotros tenemos ansiedad emocional, ¿verdad? Porque si el corre, corre, el trabajo, los niños, algunos de nosotros tenemos ansiedad química y esto va relacionado con qué clase de metabolismo tenemos. Pero, ¿podemos combatir la ansiedad química? Claro que sí la podemos combatir. Más adelante le vamos a mostrar algunos truquitos a la gente. Lo acabas de decir en un momentico porque ya está preparado, obviamente todo lo que vas a preparar, sobre todo pilas, con jugo se puede reducir el estómago. Yo voy a estar más atento que cualquiera. Y voy a hacer arte y parte, si tú lo permites. Va a ser jugo, pero algo sí. Estamos crujando. Ingrid Mascher, que tiene un libro que se llama Al rescate de tu nuevo yo. Y del dicho al hecho, solamente hay unas frutas y unos dentales. Vamos entonces, Ingrid, a tener en cuenta el tema de los jugos vegetales. Sí. Esta mañana vamos a contarle a todas las personas que nos están viendo en casa cuáles son los errores más comunes que cometemos al hacer un jugo. ¿Ah, sí? ¿Es que hay errores? Sí, hay unos errores y bien graves. A ver. Mira, por aquí. Bueno. Muchas personas dicen, ay, tengo estos vegetales en la nevera. Ajá. Están un poquito arrugaditos. Sí. Entonces, venga, los echo en la licuadora y le echo todo lo que haya en la nevera. Sí. Todas las frutas, que si la naranja, que si la banana, que si lo que haya. Sí. ¿Y eso no es saludable? Eso no es saludable por una simple razón. ¿Por qué? Debemos tener cuidado con los vegetales porque ellos se oxidan rápidamente. Ajá. Cuando son frescos y son orgánicos, ¿no? No estamos hablando de las comidas estas transgénicas que duran un año en la nevera y nada les pasa. Correcto. ¿Qué pasa? Al unir, por ejemplo, una banana que contiene 17 gramos de azúcar, al unir una naranja que tiene 23 gramos de azúcar, aquí estamos uniendo más o menos, esto es una exageración, pero es más o menos como que nos estamos tomando, esto es nuestro jugo, aunque le echemos este perejil por aquí, pues estamos tomando cantidades de carbohidratos en la licuadora. Solamente con esta mezcla. Con esta mezcla. Ahora, un segundo error, la gente piensa, jugos verdes, puedo echar todo lo verde. ¿Ah, no? Como por ejemplo, conocemos que los espárragos son diuréticos, son muy buenos, no tenemos brócoli aquí, pero el brócoli, que es muy medicinal para el cáncer, entonces comemos y echamos espárragos, echamos brócoli y le echamos una banana. Esto es una expulsión para su estómago. ¿En serio, letal? Digestiva, porque estos vegetales, aparte de ser muy ácidos, estos vegetales pues son amargos, y entonces cuando se combinan con un banano, que le puede dar una explosión digestiva, que tiene 17 gramos. O sea, literalmente es una explosión. Literalmente es una explosión. Entonces, mucho ojo, si vas a usar en casa, por ejemplo, algunos vegetales como los que son de raíces, como las zanahorias, como las remolachas, que son muy medicinales, asegúrate de no combinarlo con una naranja, porque la zanahoria tiene azúcar, la remolacha tiene azúcar y la naranja tiene azúcar. Entonces, ¿cuál viene siendo la fruta que así se puede combinar con los vegetales? De estos ingredientes, ¿cuál sería lo ideal? Exacto, ¿cuál sería lo ideal de estos que tenemos acá para hacer un... Vamos a pasar a los ideales. Ahora, ¿entonces esto qué, chaulín? Eso es chaulín. Y tampoco le echen el juguito de naranja recién exprimido, porque sabemos que la fibra se queda en la licuadora, en el extractor, y lo que estamos tomando es azúcar. Ah, ok. Ok, nos comemos mejor la naranja. Entonces, ¿esto sale para pintura? Eso ya. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para construir un buen jugo en casa? Primero que todo, podemos concentrarnos en vegetales que sean verdes, que sean de hojas. Por ejemplo, aquí tenemos las espinacas, que son maravillosas. Tenemos el perejil. Fresco. Tenemos los pepinos, la piña, que te encanta, que es diurética. Tenemos las manzanas. Mucho, algo bien importante para hacer que nuestros jugos tengan realmente un valor nutricional es agregarle algo como estas semillitas que tenemos por aquí. ¿Cuáles son? Vamos a mover estas espinacas por acá. Y es que para que un jugo sea completamente nutricional, mira, le podemos agregar grasas buenas. En este caso tenemos las semillas de linaza. Por aquí tenemos las semillas de chía, que más adelante las vamos a usar en nuestro jugo. Tenemos las semillas de cañamo, que son las únicas semillas para los vegetarianos, los que son veganos, que necesitan proteínas, son las únicas que contienen los 22 aminoácidos completos. Aquí tenemos linaza, tenemos cañamo, que también se llaman hensi en inglés, y tenemos las semillas de linaza. ¿Y este qué es? Este ingrediente que tengo por aquí, lo puedo coger en mis manos, esto es lo último en los muñequitos, como decimos en Estados Unidos. Es súper medicinal, especialmente para las personas que tienen diabetes, que tienen una barriga y una grasa excesiva en la parte visceral, esto ayuda a combatir la grasa visceral y esto es cúrcuma. Ah, cúrcuma, mire que ayer ustedes están preguntando mucho de la cúrcuma. La cúrcuma la consigues en la sección donde están todos los condimentos. Esto no solamente se lo puedes agregar a los jugos, sino tomar una cucharadita de esto con agua, para las personas que tienen obesidad severa, pues le ayuda a adelgazar y a bajar esa barriguita. Una vez al día. La toma 15 minuticos antes de cada comida. Sabes que notaba mucho que cuando uno va por estos condimentos en polvo al supermercado, a veces lo rinden con harina. Sí. Uno ve a ingredientes, pimienta, harina, ajo, harina, lo rinden. Entonces, ¿cómo hace uno para saber? Tienes que buscar semillas también, ¿cierto? Sí. No, la cúrcuma, la cúrcuma, viene también en raíces, me parece muchísimo al jengibre. Entonces, lo más práctico diría yo es la plaza de mercado. Sí, señores, y qué maravilla, ya que aquí todavía podemos ir a la plaza de mercado o tener una tiendita en la esquina de la casa. ¿Qué es esto? Milagroso. Milagroso. Otra manera que podemos arreglar nuestro jugo para que tenga realmente poder es echarle una cucharadita de aceite de oliva extra virgen o una cucharadita de aceite de coco. Espera, 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 ¿cómo el aceite de oliva extra virgen, cómo es? Una cucharadita a nuestro jugo. ¿Pero por qué extra virgen? ¿Qué diferencia hay con el aceite de oliva convencional? Mira, el aceite de extra virgen es donde encuentras todas las propiedades de las omega-3. Ajá. Al calentar el aceite, este pierde sus propiedades. Ajá. Entonces, es mejor, si lo vas a utilizar en un jugo, puedes utilizar cualquiera de los que te mencioné, porque también tienen omega-3. Ok, entonces, si se utiliza semilla, ¿no se echa aceite? No, claro que no. Usamos uno. ¿Uno o el otro? Lo que me estabas comentando, que todo el mundo dice la chía, la chía, la chía, y se la echan hasta la sopa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si le echas semillas de chía a todo lo que te comes, pues estás inactivando el efecto de las semillas de chía. ¿Y cuántas cucharadas por día se deben comer? Máximo dos cucharadas por día. Dos cucharadas por día. ¿Quieren que les dé un truco para la ansiedad? Sí. Bien. Ya. Hay un truquito que es muy sencillo y es o una cucharadita de semillas de linaza o de semillas de chía en un vasito de agua caliente, 15 minuticos antes de desayunar y 15 minuticos antes de cenar para matar la ansiedad de la noche. ¿El almuerzo sí no lo enreda? No, el almuerzo no lo enredamos. El almuerzo sí es más dineroso. 15 minuticos antes de desayuno o de cena, entonces una cucharadita con agüita tibia. Sí, señor. Y, Gris, pero la linaza también viene, bueno, molida como la tenemos ahí. Yo la traje molida. Y viene en semillas, cualquiera de las dos. Y no es tomarse el agüita, ¿no? Hay que tomarse las semillas con el agüita para que le hagan el hercheo. Sí, porque hay personas que hacen eso, solamente tomar el agüita. ¿Qué es un diurético? ¿Y qué frutas son las mejores, las que podemos utilizar? Mira, o las manzanas verdes o la piña. ¿Por qué esas dos? Y no juntas, sino separadas. ¿Manzana verde o piña? O piña. Las manzanas, porque mira, primero que todo, esto es una aclaración que debemos saber todo. De las frutas que obtenemos en los jugos verdes, de estas fruticas no obtenemos mucha alimentación. Las estamos utilizando simplemente para darle el sabor dulcecito al jugo. Ok. O sea, que el 70% se queda en la licuadora. Ok. ¿Cuáles son los mejores ingredientes para cambiar el sabor de jugo si no queremos frutas? Jengibre y limón, que por acá lo tenemos. Ven, Ingrid, pero ¿por qué manzana verde y no roja? Bueno, podrías usar una manzana roja si la manzana es cultivada aquí en Bogotá. Y es que volvamos, o aquí en los alrededores. La manzana boyacense es una delicia. La persila del algoritmo, en serio. Sí, es divina. Una manzana dulcecita, deliciosa. Marito tiene un cultivo allá en Flamengo. Sí. No le ha cosechado Flamengo, pero es manzana de Flamengo. Y lo rico es que invitemos a todos los que nos están mirando a que consumamos los vegetales y las frutas que crecen en los lugares donde vivimos, porque esas son las que mejores le caen a nuestro cuerpo. Así es. Ingrid, ahorita está la moda de los jugos detox. Sí, señora. Y esas dietas de tomar solamente jugo durante ocho días, cinco días, diez días, no sé bien porque la verdad nunca lo he hecho. ¿Qué tan saludable es comer o tomar solamente jugo durante un día? Pues mira, yo honestamente no recomiendo ese tipo de dietas donde tienes que tomar muchos jugos, si no vas con tu doctor primero. Primero porque lo que es medicina para ti puede ser veneno para mí. Segundo porque muchas de esas mezclas, como te expliqué en el comienzo, son combinaciones explosivas o tienen demasiados carbohidratos. Obviamente que si yo me quito la comida por cinco días y tomo solamente jugo me voy a gastar, pero ¿qué pasa cuando regreso a comer regularmente? Otra vez. Te vas a engordar, entonces es como una dieta de rebote. Si quieres darte un descanso en tu cuerpo, yo tengo un librito que regalo en el internet, se llama Bajar de peso en cinco días, en el cual puedes obtener un plan completo, desde el desayuno con un juguito, las meriendas con nueces, con una manzanita, el almuerzo es una ensalada que tiene alimentos integrales, que tiene legumes, en la tarde vuelves a comer semillas y en la noche te tomas una sopita de vegetales. Entonces recomiendas los jugos, sí, pero con alimentos sólidos también. Los jugos son un complemento para nuestra alimentación. Me has hablado hace un ratico de un jugo que ayuda a bajar aquí la pancita. ¿Lo hacemos? Sí, claro. Por favor. Estos son los ingredientes. Mira, aquí estamos utilizando pepinos verdes. Vamos a ir agregándolos. Por favor, claro que sí. Vamos a utilizar un pepino verde. ¿Con semillas y todo? Lo pelamos. No, lo pelamos, le dejamos la semillita, lo pelamos. Importante pelarlo porque los pepinos se les echan muchos pesticidas y se quedan en la casca. Vamos a utilizar apio, que es un diurético, que además ayuda a bajar la presión. ¿Cuánto de apio más o menos? Vamos a utilizar dos barras de apio. Dos tallitos. Sí, señores. El ingrediente estrella de este jugo es el agua de coco. ¿Agua de coco? Agua de coco. Sí, señor. Es agua de coco. Vamos a echarle una taza. Sí. Agua de coco, pero obviamente sin azúcar. Vamos a buscar la que no tiene preservativos y a leer las etiquetas, la que tenga menor cantidad de azúcar. Si se pueden comprar el coco y sacarla del coco. Mejor, mejor. Y le vamos a echar un limón. Un limón. El zumo de un limón. Huele rico. Repite, por favor, los ingredientes. Sí, los ingredientes son muy sencillos. Entonces, dijimos pepino verde. Ajá. Ahí los tenemos en pantalla. Sí, una taza de agua de coco. Sí. Dijimos dos ramas de apio, un pepino verde, una cucharada de limón y le vamos a echar el ingrediente estrella. Las semillas de chía. Las semillas de chía. Que aquí le vamos a echar una cucharadita. Esa cuchara es muy pequeñita. Le vamos a poner unas cuantas ahí. Exacto. Vendría siendo una cucharada. Una cucharadita, exacto. Yo pensé que las semillas de chía se agregaban al final. No. No se licuaban. Se puede licuar. Ah, perfecto. Porque estas tienen el mismo efecto que cuando entran a nuestro organismo. A ver, la vamos a prender. Sí. Por aquí. Por unos segundos nada más. Lo más importante cuando haces un jugo en tu casa es que no lo licudes más de 60 segundos. ¿Por qué? Ya el jugo pierde los minerales, las vitaminas, que lo consumas de inmediato o lo pongas en un vaso de cristal. Ah, ¿no se puede en jarra plástica? No se puede en una jarra plástica porque eso hace que el jugo se oxide. Ay, yo no tenía ni idea. Buenísimo eso. Entonces, por aquí, si necesitas, le puedes agregar un poquitico más de agua para que te quede un poquitico más sólido, más líquido, perdón. Bueno, ¿ahí cuántos vasos salen dos? Ahí salen dos vasitos. Sí. Así que miren, bien importante cuando usted hace su jugo, si usted trabaja, si no tiene tiempo para, pues, hacerlo, lo máximo que se puede dejar son siete horas en la nevera y tiene que ponerse en un vasito como este, con una tapa. Al vacío. Como es. Y lo mejor es rellenarlo hasta arriba. Ah, ok. Con agua para que no le quede aire al vaso. Es chévere este tipo de envase, ¿no? Con tapa al vacío. Sí, estos vasitos los venden, o sea, no sé si acá, pero por todos lados son muy económicos. Y esto si no se lo lleva para el trabajo, ¿lo puede tomar durante el día o se lo debe tomar así? No. De una. Bien, esto es muy buena pregunta. Bien importante que hagamos la cantidad de jugo que nos vamos a tomar en una sola. Así que mira, Hernán, tú dijiste que ibas a ser el conejillo de indias. Nosotras las mujeres estamos acostumbradas a tomar de todo, así no sepa rico, pero los hombres se complican más la vida. A ver. A ver, a ver. Uno, dos, tres. Quiero advertirles que es la primera vez, pero todo pro barriga. Claro que sí, todo es cuestión de costumbre. Le voy a decir que no va a ser cara de ninguna natural, pero la mía, ¿ok? Es delicioso. Lo que pasa es que nos queda un poquitico, hay que echarle un poquitico más de agua. No, pero quedó rico. Lo rico. Quedó dulcecito. Y no tiene azúcar. Y lo rico que este jugo tiene es que tiene, mira, propiedades diuréticas, además que tiene el pepino, que es muy bueno para la salud, lleno de vitamina C, para las arruguitas, nos ayuda a combatir la grasa localizada, tiene las semillas de chía, que son estas bolitas que hacen que... Déjame decirte que no me gustó. ¡Qué me asomó todo! Déjame decirte que no. Que nos ayudan a comer menos, a que estas bolitas entren al estómago. Mira, aunque muchos hablan de las semillas de chía, hay mucha gente que no las conoce y no sabe cómo son. ¿Y con esto puedo desayunar, por ejemplo? No, esto es un complemento con tu desayuno. Ah, no. Que tomas tu juguito... ¿No reemplazo desayuno? No, no reemplacen nunca, nunca tu desayuno con un jugo. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo regularmente en la mañana tomo jugo de naranja. Reemplazo el jugo de naranja por este jugo. ¡Uy, error! ¿Cuántos gramos de azúcar tiene un jugo de naranja? Una naranja tiene 13 gramos de azúcar. Para hacer un juguito como el que teníamos ahí, necesitamos 5 naranjas. Pero como estoy cambiando de hábitos y de aquí... ¿Cómo se llama este jugo? ¿Esto es un jugo que... Este es una receta mía. Se llama un jugo para aplanar el abdomen. ¿Jugo para aplanar el abdomen? ¿Y cuánto tiempo tiene unos resultados? Bueno, si lo tomas todas las mañanas y además lo complementas con una buena alimentación y un poquito de ejercicio, pues en dos semanas. De los jugos que hay, ¿cuáles son los más saludables? Porque hay unos que son verdes como este, hay juguitos amarillos, hay jugos que uno ve rojos o morados, que le echan remolacha, zanahoria, bueno, una cantidad de ingredientes que no sé en realidad qué tanto sirven para el estómago y para la salud. Como bien les dije, podemos utilizar todos estos tipos de vegetales. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Mira, la clave está, Mónica, en no mezclarlos, como dijimos, de asegurarnos de poner los verdes, las hojas, son los mejores en poner una sola fruta o poner un solo, ¿cómo es que le llamamos a las zanahorias? Y a los... ¿Tubérculo? Tubérculo, exacto, no mezclar los tubérculos, bien importante no mezclar zanahoria con remolacha, con banana, con naranja, por decirlo, al mismo tiempo. Qué bueno, ya saben ustedes, el libro, reitero una vez más, al rescate de tu nuevo, ¿hay recetas similares en tu libro? Mira, lo rico que tiene este libro es que tiene un plan de cinco días para que le des un descanso de toda la proteína, los carbohidratos, de todo, después te doy, la gente pierde entre tres a quince libros haciendo solamente esos cinco días. ¿Te puedo hacer una consulta mini, mini, mini rápida? Sí. Yo tengo un problema que es que a mí la papa me encanta, o sea, yo soy papero a morir, pero tengo un problema mayor, que es que la papa me gusta frita, y ha sido un problema de chip, ¿puedo reemplazar, digamos, de alguna manera, es decir, ¿puedo reemplazar la... ¿Papa frita con arroz? No, no, es que si me empiezo a poner en esquema, tengo un problema de papa frita con arroz y yuca. O sea, la cultura es frito. Sí, tengo un problema, pero la pregunta es la siguiente, ¿podrías sustituir la papa frita por papa al horno? Sí, en moderación, si la comes en el almuerzo. ¿Solo? En el almuerzo solamente debemos recordar que los carbohidratos, las harinas, nos olvidamos de ellos en la cena. Dice por ahí, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y a la cama como un mendigo. No quiere decir que no dejemos de comer, porque lo importante es seguir comiendo durante todo el día. Ingrid, ¿estos juguitos serían buenos entonces, por ejemplo, para por la noche? No. ¿Uno pensaría que había frutita, la semillita, la fruta, no? No. ¿Por qué? Precisamente volvemos a lo mismo, estamos poniendo azúcar en el jugo. Si el jugo es totalmente de vegetales, sí, pero eso no sustituye la cena, debemos acompañarlo con proteína. Sí queremos seguir moviendo el metabolismo y no tener ansiedad de tener hambre más tardecito. ¿Qué recomiendas tú entonces para la cena, por ejemplo? Lo que es uno de los alimentos que uno tiene esa ansiedad de comer y no sabe qué hacer. Para que sean creativos, por ejemplo, a mí me encanta la comida mexicana, me encantan los tacos. Y los tacos, los nachos. ¿Y comes tacos por la noche? No, yo lo que hago es que cojo las lechugas romanas, las relleno, por ejemplo, con el pollo en pedacitos o con la carne molida de pavo, le echo guacamole, le echo pico de gallo, todo hecho en casa. ¿Y se ve rico? Eso es delicioso, una súper cena. Una sopa, una sopa de muchos vegetales, ya sea de pollo, ya sea de pescado, riquísimo. Una ensalada con muchas cosas coloridas, pero no con gamosito, ni quesito, ni crutones, ni... Ay, no nos recae, mira que yo vi una opción de hacer masa para pizza, pero con pollo, o con pechuga, o con carne, y uno la pone a dorar en el horno, así bien delgaditica, el pollo o la proteína que ustedes quieran, molida y queda crocante, y queda como si fuera una masa de pizza y uno podría comer pizza por la noche. Sí, claro que sí, exacto. Vean, cada uno de ustedes, una página buenísima, felicítate de vez en cuando, comida de premio. Esta es la lista. Cada cuanto se debe premiar una por ser delicioso. Una vez a la semana. Sí, eso, porque tú lo dices acá, ¿no? Sí. ¿Se pizza, por qué no? ¿Comida china, por qué no? Sí. Es toda tuya, antojos de helado con trozos de chocolate, ¿por qué no? No, buen provecho, ¿no? Gracias. Venga, Iris, pero a propósito de esos días donde uno se puede desatar y comer absolutamente de todos los shit meals, que llaman, ¿qué tanto puede comer uno de premio? O sea, todo en línea, desde por la mañana hasta por la noche, ¿uno se atraganta o es solamente una chiquita? Es una comida de premio. Una. Una. En esa comida tú puedes aprovechar para comer las cositas que más te gustan, pero no quiere decir que te hagas una comida de 10 mil calorías, que te vayas a morir de la indigestión ese día, porque entonces todo el trabajo que hiciste en la semana lo vas a perder. ¿Sabes? Mira, es bueno decirle a la gente que nos está viendo, no es hacer dieta, es comer saludable, es reemplazar las cositas que nos caen mal, como las harinas blancas, por harinas integradas. ¿Qué genera un nuevo comportamiento de vida? Hacer, por ejemplo, yo hago un arroz con pollo que me queda espectacular, hago bandeja paisa. ¿Qué? Y la hago, yo pongo todas estas recetas en mi Instagram. ¿Dónde queda esa bandeja paisa, Dios mío? ¿Dónde queda eso? Pero también, ¿sabes por qué lo de la comida de premio? Porque cuando nos ejercitamos mucho, comemos la misma cantidad de calorías durante la semana, a nuestro cuerpo le hace falta como un boost, porque se acostumbra. Se estanca. ¿Has oído la gente que dice, ay, estoy estancada? Sí. Es precisamente eso, porque el cuerpo ya se acostumbra. Empieza a asimilar. Así que es bueno variar todo, comer de todo y darse un atojito de vez en cuando. Bueno, muy bien. Este libro también ustedes lo encuentran en digital. Hace un ratito Ingrid lo había dicho, ya lleva bastantes ejemplares vendidos. Si a usted le gusta la tableta, el computador, lo puede encontrar a través de los sistemas de ventas. Pero adicionalmente a eso, tú tienes una red social absolutamente maravillosa, donde obviamente te piden consejos, das tutoriales y demás, dándole la lectura de ellas. Se llama Adelgaza 20 para tener a tu coach en casa, en Instagram, en Twitter, en Facebook, te unas súper recetas y los súper planes de ejercicio maravillosos. Y también, si me permiten, mira, quiero invitar a todas las personas a que vengan este sábado a conocerme. ¿En dónde vas a estar? A la Librería Nacional, aquí. ¿En qué parte? En el Centro Andino. Ajá. Ahí voy a estar firmando mis libros y para todas las mujeres hermosas, todos los caballeros que vengan, voy a estar rifando unas asesorías gratuitas. Vengan, gratuitas. ¿Y a qué horas vas a estar? De 5 a 6 de la tarde. 5 a 6 de la tarde en el Centro Comercial Andino. Y en Medellín. Y en Medellín. Voy a abrir el Expo Fitness del 20 al 22, con mucho orgullo, esta colombiana les va a... Además, le tengo también una primicia para la gente que no sabe, pues Ingrid vive en los Estados Unidos y tiene algo muy particular, va a estar en una súper mega conferencia, ¿es en Nueva York, si no estoy mal? Sí, voy a estar en Nueva York. 10 mil espectadores al lado de los gurús que saben de este tema de nutrición, ¿no? Vamos a traer la escuela de nutrición a la que estudié, estoy siendo pionera para traer esta escuela aquí a Colombia. Buenísimo. Entonces voy a ser la primera hispana vocera de la nutrición holística en Sudamérica y voy a estar hablando con doctorados. También próximamente empresaria, ¿no? Sí, señora, empresaria para todas las mujeres que están en casa, que necesitan un empujoncito no solamente de transformar la figura, sino de transformarse adentro y ser líderes también en la comunidad. Muy bien, un aplauso grande. Gracias. Ingrid Macher, que nos ha acompañado obviamente en el día de hoy.